y tal que te vienes a un nuevo se presentan los en el cuarto vídeo ser pepe normal en el cual vamos a probar un equipo de moda salto en el 4 versus 4 donde todos los eres participan en el campo de batalla o sea moda salto chantler sigo y ser el festival y si se me escuchan un poco diferente este vídeo que bueno estoy probando un nuevo micro que es el hyper x solo casas que bueno aquí les dejo una imagen para que se den una idea y pues bueno dígame en la parte de abajo de los comentarios si se escucha mejor o se escucha peor o se escucha prácticamente igual que en mi anterior micrófono que era prácticamente de auriculares o sea si utilizaba un micrófono de auriculares así que bueno antes de continuar quiere decir que el 60 por ciento de personas que he vividos no están suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal tenemos este equipo de moda salto que es prácticamente el típico moda salto que un malo como el asalto que bueno mete desventajas se pone un bufillo si encima tiene cantidad de amplificar tiene una última y que bueno se aumenta hasta un 50 por ciento las estrellas básicas tenemos a chantel debido a que nos ayudará bastante a que bueno nos aguante nuestro equipo de moda salto para que así bueno de unos full counters ahí bien fuerte sinceramente también tenemos así porque nos ayudará bastante sinceramente también con su última y que lo tenemos 6 es que recordemos que esta última es como un hachazo leve que hace de one por lo tanto puede ser un one shot sí o sí y tenemos hacer que festival pues para meternos un 24 por ciento las estrellas básicas debido a las desventajas que tenemos que pondremos a la pasiva de miliós moda salto y la pasiva de sigur bueno la cartita de extraer de sigur así que nada nos haremos que es para este equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada pasamos a la primera partida primera partida y nos aceptamos contra bueno con ter festival ludo marcar es salir verde y elisabeth de atributo de luz saber haz mal que complicado ya ver pues haré la típica jugada ahorita mismo puedes tirar el full counter de chantler tenemos una cartita de impedir para que se cubra prácticamente con su carta de bufillo y tiramos la cartita de sigur sí por qué no por qué no vale perfecto full compter tiramos una cartita hacia la ludo marca y tiramos una cartita de sigur vale tiene erikia y tiene erika de conte y también tiene erika de ludo marca de o sea a sumar estamos bastante fregados sinceramente estamos bastante fregaditos que va a ser ahorita mismo va a tirar full compter va a partir también tirar un debuffo de gomter si va a tirar una cartita de elisabeth a sumar que complicado es sinceramente que complicadísimo que complicadísimo vale perfecto me ataca a no se bufea pero bueno ese bufeo no funciona para nada sinceramente o es un bot no es lo que es un bot sinceramente no es lo que es un bot pero lo tocó doble carta combinada tócate la polla le tocó doble cartita combinada por dios a ver hacemos pues esto y hacemos lo que va a ser pues yo que se muevo una cartita de círculo porque no sí sí porque no porque no solamente para llenarlos sinceramente solamente para llenar orbes vale cantita de disolver y bueno veamos a ver qué pasa a ver qué va a ser ahorita mismo tiene carta de no mames de que tiene carta curación de ludo marca a no no por suerte no por suerte no por suerte no vale cartita de carga perfecto y va a atacarme con gomter supongo no a no cartita de gomter level 2 de donde yo que no sé cómo se llama esa cosa literalmente siempre se me olvida vale me ataca lo que es un bot es lo que es un bot porque bueno una persona real no atacaría si todo el rato sinceramente inclusive a un modo asalto así que nada atacamos con esto atacamos con esto y atacamos lo que va a ser pues no lo que con una cartita de amplificar lvl 2 ya más que suficiente verdad si hacemos esto hacemos esto y hacemos lo que vamos a hacer pues esto para que el gomter no me quite sus últimas para que no me pida que la última y tampoco para que me quite la última no más que no lo mata sigur mata lo que es en serio no me lo puedo creer no me lo puedo yo confía en ti si fuera para atacar con melio hace era para atacar con melio en la conchalura va a atacarme verdad a no va a ponerse furukam está perfecto va a atacarme en cantita level 2 hacia chandler pum pum y me lo mata obviamente porque chandler porque no aguanta nada y me ataca o se cura a no me ataca me sigue atacando pum y pum cosa que no me preocupa porque sencillamente voy a tirar esta última y que te va a pegar como nunca este va a pegar como nunca tiramos esto tiramos esto por si acaso debido a que se va a poner un museo debido a su reliquia entonces con esta cartita de ruptura pues vamos a hacerlo un por dos de daño y atacaremos a elizabeth supongo no si atacamos a elizabeth a ver última y me dio las tres de seis prácticamente full bufiadísimo full bufiadísimos a ver pum prácticamente casi todos muertos y atacamos con una carta de ruptura y lo matamos a efectivamente matamos y matamos también a la elizabeth de atributo de luz verdad efectivamente y trescientos cincuenta y seis mil de daño estupendo pasemos a la segunda partida segunda partida y nos apuntamos contra bueno un equipo de ulti rush un equipo de ulti rush que prácticamente siempre encuentras en todo rato o sea las personas top llevan este equipo que es con el elevado slidor con ruiburo con la elizabeth suicida y con la diane a sumar bastante complicado sinceramente bastante complicado este equipo puedo tirar fácilmente pues puedo matar intentar matar a esta elizabeth por manita matar a salida ahorita mismo atacamos con esto atacamos con esto y atacamos con esto es que es que es que suicida directamente no sé qué hacer directamente no sé qué putas hacer contamos contra un suicida ahora sacamos consigo matamos a elizabeth y tiramos una cartita de disolver pues para impedir que caiga el último y sinceramente y ahora bien necesito otra cartita de disolver por favor dame otra cartita bien espectacular espectacular bien 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 vale que va a ser ahorita mismo que va a ser va a ponerse postura va a intentar cargar el último de rimuro porque lo tiene 66 junto al medio también que lo tiene 66 a ver qué pasará qué pasará postulite de diane o no quiero ver quiero ver postulite de diane efectivamente iba a atacarme con riguros verdad efectivamente me ataca sigur me ataca sigur complicado y complicado complicadito vale que haremos que haremos en estas situaciones que vas que tiene ahorita mismo lo tiene tres de seis lo efectivamente lo tiene ss tiramos esto tiramos esto es que qué putas hago literalmente es que no sé qué hacer ahorita mismo no sé qué sé no sé qué hacer ahorita mismo es que necesito puras cartas disolver o sea necesito matar a la diane a la diane como un asalto es para que grande imposible y creo que tiene árbol linkeado verdad lo que tiene árbol linkeado verdad a no tiene árbol linkeado vale puedo hacer algo con eso y puedo hacerlo con eso quizás no sé a ver un poco a la última de meliadas se puedo cargar última de meliadas estupendo estupendo vale no puede cargar última de meliadas está ahí dos sencillamente porque le tengo esa cosita de orbes vale perfecto seguimos cargando la pasiva de sigur tiramos esto tiramos esto no no puedo no puedo no puedo no puedo tiramos esto tiramos pues esto porque no a ver ponemos postulita de chantler atacamos con meliadas sencillamente solamente para cargar la última y a ver a ver si pasa algo porque ya no tenemos carta de disolver o sea este este es nuestro último intento sencillamente esto es nuestro último intento para hacer algo veremos a ver qué pasa me atacar a full meliadas y tiene postulita de yane me ataca con el muro ay no mames aguanta 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 chantler tiene un full oculta que le va a doler un full oculta ahí estupendo aguanta aguanta uy dios como eres un dios chantler es un dios de verdad bien aguanta 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 por favor ese chantler de verdad por favor estupendo bien 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 tiramos esto tiramos esto tiramos pues que ya lo mato sinceramente ya lo mato si o si atacamos con esto atacamos con esto y por último atacamos con esto si o si a la rimuro debido a que es la más molesta sencillamente la más molesta a ver última 3 de 6 lo matamos a todos efectivamente pasemos a la tercera partida tercera partida y nos aceptamos contra bueno rimuro ya va liberta y ya está ya está ya va liberta ya no puedo hacer absolutamente nada es un kyo con lilia con sedley festival y con rimuro o sea si me pongo ventajas de la rimuro me las quita y me la devuelve por mil o ya no sea no puedo hacer nada aproximar vale me ataca perfecto pongo desventajas me sigue atacando a lo que es un bot no no es un bot porque tiene doscientos cuarenta doscientos cuatro mil es decir sinceramente es imposible que sea un bot al menos que sea un bot literalmente no sea el bot el bot de xianti el bot de xianti no sé quién quién sabe quién sabe a ver intentaré matar aquí o tiene arbos la cuncha ah que chucha hago no tienen una de seis que hago y ahora que hago tiro esto tiro esto por qué atacó a rimuro ya fue ya voy a atacar igualmente ya perdí la partida o sea si mataba a alguien que sea kyo o rimuro igualmente moría por los ataques de de del kyo por ejemplo o por los ataques de rimuro si no mataba a rimuro me mataba a lilia y si mataba a lilia me mataba a rimuro o sea cualquiera de dos era la peor sinceramente cualquiera de dos era la peor igualmente perdió así o sí porque me melio indicada no aguantaba a menos que tuviese arbus ahí si aguanta cliva y si aguantan los golpes pero no tiene arbus no tiene arbus así que bastante de fe sinceramente bastante de fe vale cartita level 2 adiósito todo mi equipo perfecto y no sé cómo matar aquí yo sinceramente no sé cómo matar aquí yo me mata a chante efectivamente sobradísimo sinceramente sobradísimo y mata a hacerle supongo no sé efectivamente o le tocó se le tocó de tremendo energía que le tocó de verdad tremendo pasemos a la cuarta partida cuarta partida y nos estamos contra bueno otro equipo suicida pero esta vez con fraude o sea a su madre a su madre que complicado eh que hago ya que hago que hago que hago contra fraude sinceramente él rellena cinco orbes a ver no cura como elisabe pero rellena cinco orbes y no puedo atacar como no puedo atacar consigo no puedo atacar consigo porque lo mato verdad lo mato me la puedo jugar no no aquí hay maldita sea asuma la tengo fregadísima la tengo fregadísima vale atacamos con chandler y atacamos con ser y festival a ver con elisabe pudo haber pudo haber hecho algo porque reina solamente dos orbes pero fraude rellena cinco orbes por lo tanto si mata a fraude ni cagando puede hacer nada contra meliodas o contra ninguno porque ya tiene cinco orbes ya tiene su ultimate o así o si podría haber hecho algo claro pero si puede haber hecho algo que huevón claro pero cuartos de sus cuatro todos tienen dos cartas sí o sí así que por lo tanto la de la de cada hora también de la de cada otro que podría haber hecho algo mejor sinceramente bueno que se va a hacer que se va a hacer atacamos con esto movemos cartita de meliodas y movemos cartita de no atacamos con ser list puedo matar a fraude ni jugar me la ee pero no mejor no mejor no mejor no para la cantita de disolver y atacamos con ser list festival ahora bien ya me ya no sé qué ahora ahorita mismo ahora es el sin mentero que no tiene nombre no tiene nombre o sea si lo ves por acá no tiene nombre what the fuck no tiene nombre está como como hablas con este menos ya sí que tiene nombre y se llama los blancos curioso más que nada de curioso curioso vale que va a ser ahorita mismo que va a ser el señorito de por aquí va a atacarme con el muro efectivamente por suerte ahorita mismo tengo la pasiva de serles al máximo perfecto agua hay que medias aguanta muchísimo sinceramente o sea miliados asaltos es un tanque es un tanque la concha tomar a sumare un sito me mata de casito cosito 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 lo malo que no puedo curarme de cabo no sus un cabón atacamos con esto no es que es que hay dopo no puedo atacar con fraude no puedo atacar maldito fraude maldito sexis fraude hacemos esto puedo calar último y melio así yo lo de puedo fácilmente ya cargó lo último y melio hacia el pincho todo al pincho me llega el huevo me llega el huevo vamos a atacar con todo vamos a hacerlo con todo igualito como al entero partida con los con el equipo del tiro vamos a ir vamos a ir con todo no me digas que toble cantita perforación no me lo digas uno cuenta punto dime que no escribe cantita perforación no maldita sea maldita sea se curó toda la vida encima tenía tipo cantita de perforación al imposible hacer algo no tenía la posibilidad de diane era imposible matar a diane encima lo tiene con arbus verdad lo tiene con arbus no lo tiene con también era súper es que matar a diane con melio asalto es imposible sinceramente es totalmente imposible pasemos a la quinta partida quinta partida y nos aceptamos contra bueno ya valimos verga verdad efectivamente valimos verga es un equipo full ofensivo sinceramente es un equipo full ofensivo que bueno es con los dos y el con escano el corrimulo y con melio das hoy no le aplicó la pasiva sigur en una película pasiva sigur y me impresiona bastante eso el ojito mi sigur está bastante op con estas seis está bastante op sinceramente está muy ok me ataca sigur pero ni siquiera tiene el debuffo ni siquiera tiene el maldito debuffo bien 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 podemos hacer algo es y o si gorgón ni siquiera le hicieron un crítico espectacular no le hicieron ningún crítico no le hicieron ningún crítico atacamos con esto atacamos con esto atacamos con esto atacamos con esto y atacamos con eso supongo verdad sí sí creo que sí lo que sí vale tiramos esta cantidad por aquí pues para correr un poquito lo mata verdad puta madre a la concha maldito árboles pero no vi que tenía árboles y no vi que tenía árboles era lo típico siempre lo llevan con árboles por dios de verdad por dios y lo que la cae hay poco por le también de por no sé cómo decirlo por no se puedo precipitarme demasiado sinceramente bueno aguanto es lo bueno no sé cómo cojones aguanta mi team pero aguante un lo que te iba a hacer si encima no te curras prácticamente casi nada vale hacemos esto hacemos esto hacemos esto y hacemos lo que vamos a hacer pues atacamos con sedliss verdad o puedo atacar con primero con sigurgo atacar otra vez consigo y por atacar otra vez con meli ahora sinceramente si puedo hacer esto a ver quiero ver qué pasa sinceramente quiero ver qué pasa vamos a ver perfecto partida level 2 punto 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 perfecto hacemos muchísimo daño y matamos saludos y el ojito matamos saludos y el bien 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 matamos saludos y el bien espectacular espectacular matamos saludos y el ahora bien tenemos prácticamente la última de sigo lo cual prácticamente no importa porque a diosito se va a ir mi personaje sigo a diosito se va a ir así que bueno y ya tiene última de escanol no tiene última de escanol y a menos que me toque puras cartitas de amplificar cosas que lo doy bastante porque no me tocó ninguna no puedo hacer absolutamente nada no me tocó ni una carta de amplificar no me tocó ni una cartita de amplificar cuánto tiene la última lo tiene c6 efectivamente porque todo el mundo tiene c6 ahorita mismo y no puedo quitar orbes ya perdí la partida puede matar puedo matarme las traidor efectivamente por matarme lío así no puedo matar al escanol por set y festival hoy si me hubiera tocado doble carta de set y festival ahí si la silla y si la silla sinceramente y si la silla pero no pasemos a la sexta partida sexta partida y nos metamos contra bueno un equipo con rimuro con meleas ahora sí me aplicó la pasiva ahora sí me aplicó la pasiva de lucio hacia mi sigo ahora sí lo lleva con arbus bueno algo positivo algo positivo la de burro no tiene arbus algo positivo algo positivo sinceramente a nada a nada de todo esto qué va a hacer ahorita mismo a ver va que hacer y también voy a atacarme con vale va a bufiarse con arbus y vamos a ver dos cartitas de rimuro verdad efectivamente la bufiarse con arbus bueno me importa en sí así que bueno lo que hacemos es lo siguiente no tiene comida vida porque tiene muchísimos este así que lo que hacemos es esto ponemos postura de chanter atacamos con una cantidad de disolver porque quiere cargar la última y hace veras intenciones y aquí le hago a medida supongo porque ahorita me ahorita mismo me le hace ser más peligroso en ahorita mismo porque ninguno tiene el bufo el bufo de perforación ahorita mismo no lo tiene ahorita mismo no lo tiene así que no me importa sinceramente no importa tanto vale que va a ser ahorita mismo sinceramente que va a ser ahorita mismo vale tengo una cartita level 3 de slayer hasta tengo una cartita level 3 de slayer de sigur cosa que bueno no me ayuda tanto que digamos pero bueno algo salgo va a atacarme con un muro va a atacarme con un muro no va a atacarme con un muro o va a ser a aclarar ultimate efectivamente va a aclarar ultimate efectivamente se procede a mover cartitas eso sí procede a mover cartitas como nunca yo también yo también puedo mover cartitas yo también pero no sé si me conviene a mí sinceramente no tiene ningún bufeo eh no tiene ningún maldito bufeo ah tiene árboles con ririquia hacemos esto ah tiene árboles con ririquia ay no mames tiene árboles con ririquia bueno tengo tengo cartita de disolver pero no me ataca ni un momento no me ataca ni un ahora sí me ataca ahora sí me ataca porque claro prácticamente no puede ser nada tiene árboles con ririquia esa ese árboles con ririquia como impide que jode jode bastante ahora entiendo por qué se lleva árboles en equipo de arcángeles pero en 4 vs 4 anteriormente cuando vi al top 2 por ahí yo veía al top 2 y dije bueno cómo lo hará contra el equipo de ulti rush y siempre se me olvida literalmente siempre se me olvida que siempre el árboles tiene ririquia esa siempre se me olvida siempre todo el rato siempre se me olvida esa cosa y ahora es increíble y ah no joda de verdad ay tócate la no mames de verdad le tocó esa cartita no mames de verdad le tocó justamente una doble cartita de amplificar no mames que chuchaba literalmente haré esto nomás a ver a ver hago esto perfecto y atacó consigo no hace nada de daño no sé por qué me sigo no hace nada de daño pero bueno prácticamente no pudimos hacer absolutamente nada porque sencillamente no podía cargar la última y por la última y por la rica de arbus que siempre se me olvida la rica de arbus así que nada pasamos a la séptima partida séptima partida y nos empezamos con la bueno otro equipo de ulti rush como no otro equipo de ulti rush bueno haré lo mismo prácticamente lo que hice anterior partida haré pues yo que sé atacaré con meliodas atacaré con el mismísimo setlist festival y atacaré con una cantita de dissolver sí 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 haré eso tiene huida la cunche mato ay maldita sea lo dejo pinche de vida pinche de vida no mames no ese era ese no era mi objetivo quien lleva comida de vida con con un equipo de ulti rush y lleva comida de esquivar hay a ver qué pasará qué pasará para poner postulita de diane efectivamente yo no puedo quitar las últimas ahorita mismo así que si intento hacer eso pues me de me me joder prácticamente me voy a hacer vale perfecto va atacarme con elisa y vale bien y se cura la misma elisabeth bueno ahora el muro creo que lo curó bueno igualmente no importa es que si me pongo puro counter este buen va atacarme con elisabeth y se muere elisabeth pero así porque sí hacemos esto o poco a la última no es que la última de sí de la última de setlist a menos que esté seis no importa sinceramente no importa así que mejor hago esto si mejor hago esto sinceramente no importa la última de anderson del setlist festival a menos que estés es como dije antes pero hoy te vivo me estás tocando la vez amare no me lo puedo creer tiene última de remur de ver la gente tiene una suerte maldita sea quien teó los equipos de urtiles de verdad maldita sea a su madre a que chucha agua prácticamente me pone ventajas y los me las quita y luego se pone un bujo de 50% más de perforación y me revienta todo el equipo así porque sí porque porque es porque es riguro ya está no hay ninguna explicación ay por dios última es ese segurísimo última es ese encima cada última y no sé por qué porque caras últimas y directamente ya me ganaste la partida o sea dudoso cosa que lo veo bastante sinceramente porque una última de abismo en cuatro versus cuatro es una brutalidad sinceramente es una brutalidad es un guacho igualmente el abismo hace seis segurísimo adiósito chandler vale perfecto ya no tiene última verdad no tiene para tirar cartitas verdad efectivamente sí sí aguante aguante nada más le aguante la última bien vamos a dos de seis igualmente me hizo mucho daño e igualmente hizo su daño lo tiene con arroz no tiene consola así atacamos con esto y atacamos lo que me hace pues esto pero que se ataco a meliodas a ver voy a atacar con última de 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 el mismo ala mí ataca atácamela 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 no 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 yo que iba a ser que iba a matarla no porque la mata justamente eso es un huevón oye encima se le combinó carta encima se le combinó carta o sea mato a la lista a ver se comida carta y le da justamente cinco horas para tener la última de meliodas ay por dios ay por dios no me lo puedo hacer primero el pizze de vida no soy como carajo sobre yo sigo sin a ver no soy como carajo sobre yo sigo primero el pizze de vida en elisabeth cosa que bueno me prácticamente me frebo la partida y luego esto luego esto yo ya sabía que era una última c6 pero nunca pero antes de terminar quiero mandar un saludo a loquijas que se ha convertido en miembro del canal en el nivel pecado capital y también a jesús pino que se ha convertido en miembro del canal en el rango rey demonios si quieres ganarte un saludo puedes irte en el botón unirse que está al lado de la botón de suscripción para que puedas ver los beneficios ahora sí sigamos nunca supe que iba a matarla porque tenía poca vida y esa y esa última pega en base a la vida que tú tengas claro yo estaba dudoso sinceramente estaba muy dudoso si le iba a matar por el tema de que también tenga tiene el buffo de un 50 medios de daño entonces me impresionó bastante sinceramente que sigo la matara si se hubiera sabido que sigo la mataba me iba full meliodas y creo que no mataba así o así lo que no mataba sobradísimo así que nada esto ha sido el vídeo de hoy si les gustó el vídeo de la de un like y suscribanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos